Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos este Bugatti Chiron es único en el planeta y rinde honores a un ilustre coche de la marca automotriz italo-francesa y bueno, como sabemos este one-off es obra de su exclusiva filial Surmesur de la marca automotriz franco-italiana Bugatti y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Chambugatti quiso impactar al planeta entero no solamente con el diseño de sus coches sino que también con la ingeniería que existía y continúa existiendo detrás de ellos y bueno, así es como fundó la marca automotriz italo-francesa Bugatti consolidada en uno de los pilares que transcedieron desde su concepción y continúa dejando auténticas obras maestras que algunos afortunados clientes se permiten el lujo personalizar a su manera con el propósito de dar lugar a unidades únicas como el Chiron Supersport 55-1-55-1-of-1 y bueno, como su nombre lo indica, se trata de un one-off encargado por un cliente de la filial Surmesur de la compañía automotriz la exclusiva marca automotriz franco-italiana y bueno, para la ocasión se eligió un Bugatti bastante especial del que solamente fueron fabricados 38 ejemplares y presume ser el primer vehículo en llevar el apellido Sumersur y bueno, por supuesto se habla del Type 55 Supersport, un coche biplaza descapotable capaz de alcanzar como velocidad máxima 180 km por hora y que ahora cede su decoración bitono a su descendiente más reciente y bueno el resultado final es una reinterpretación moderna que no va a pasar desapercibida por donde fuera y bueno para capturar la esencia de este emblemático coche, el equipo de la filial Sumersur se centró ahora en el famoso esquema de pintura bitono introducido por Jan con el Type 55 utilizando la combinación de negro y amarillo bastante preferida por Ettore Bugatti y bueno según la mismísima firma automotriz ítalo-francesa, el uso de estos dos colores sirve para sirve con el propósito romper visualmente las amplias superficies del Chiron con una línea con una línea central de color negra que recuerda a la del coche original y al número 55 presente en distintas partes de la sección exterior e interior como el alerón posterior, los reposacabezas, los asientos el complemento ideal de esta decoración son las llantas negras que tienen 10 radios y bueno como no podía ser de otra manera el Sumersur quiso poner toda la atención en los detalles bueno de este modo se explica que la marca firmada o sea la marca creada por Jan Bugatti se encuentra se encuentra en un lugar destacado en los sombrales de las puertas y bueno pero no solamente llama la atención este detalle sino también la placa dedicada dentro de su tablero y bueno todo ello en una atmósfera bastante especial marcada por el cuero negro y los distintos bordados individuales en referencia el número 55 y bueno en Bugatti nuestro compromiso con la artesanía personalizada se resume en nuestro programa Sumersur nuestro equipo logra reinterpretar a la perfección los icónicos coches clásicos de nuestra marca combinando creativamente el pasado con un enfoque contemporáneo y técnicas innovadoras nuestro último encargo inspirado en la elegancia temporal del icónico touch 55 super sport amarillo negro y amarillo de Jan Bugatti rinde homenaje a un automóvil que representa un hito en la historia de la marca el 55 1 de 1 difunde el espíritu de uno de los modelos más pioneros de Bugatti y este testimonio del hecho de que la visión de Jan no sólo continúa dando forma a todo nuestro espíritu de diseño e ingeniería hasta el día de hoy sino que también impida a nuestros clientes de todo el mundo y en este caso los Emiratos Árabes Unidos bueno eso es lo que asegura Hendrix Malinowski quien es el director general de la marca automotriz franco-italiana Bugatti bueno con esto me despido adiós que me fuera chao bueno con esto me